Ay, 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 viva el Jalisco, ay, 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 viva el mariachi Cuando suena el mariachi, el mundo canta El mundo canta, cuando suena el mariachi Cuando el mariachi suena, el mundo canta El mundo canta, cuando suena el mariachi Bienvenidos a una fiesta, de la música más bella Donde México es el sol, para la clara de estrella Desde allá, desde Jalisco, con gusto los invitamos A gozar y a festejar, en el encuentro del adiós Cuando suena el mariachi, el mundo canta El mundo canta, cuando suena el mariachi Cuando el mariachi suena, el mundo canta El mundo canta, cuando suena el mariachi Viva el mariachi ¡Este país desde que el sol se levanta! Nace la copla y la danza del oriente y la llanura Del mar y la serranía de Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país En este país desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza del oriente y la llanura Del mar y la serranía de Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño, es toda una realidad Con el orgullo aferrado a su propia identidad Mi país, eres tú mismo Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país no es un destino, es la conciencia de todo Es el presente, es el presente para forjar un futuro Y así cultivar la siembra de nuestros libertadores En este país, mi país, tu país Mi país, eres tú mismo Con tu esfuerzo y voluntad Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país, mi país Mi país, mi país